La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no suprimirá ni recortará la formación profesional, una preocupación que se palpaba en el área de educación ante la posibilidad de eliminar ciertos ciclos profesionales y profesorado. Sin embargo, esta decisión final de no prescindir de parte de la formación profesional es una decisión celebrada por el Cabildo de Lanzarote, ya que distintos representantes de ambas instituciones se han reunido, como pueden ver en estas imágenes. Por otro lado, desde el Cabildo Insular y las Consejerías de Educación y Agricultura del Gobierno de Canarias, mantiene su compromiso para materializar la Escuela de Capacitación Agraria en Lanzarote, espacio en el que se impartirán enseñanzas de FP reglada y cursos de formación específicos para quienes quieran empezar a dedicarse al sector agrario. Medidas que el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, considera de vital importancia para asegurar el relevo generacional dentro de este ámbito profesional, a la vez que esta nueva escuela servirá para profesionalizar al sector primario.